Música Comenzamos esta quinta temporada de Canal del Misterio hablando de un libro enigmático y lleno de misterios Los Templarios y el secreto de las catedrales escrito por Mariano Fernández Urresti Este libro, como nos dice su escritor, nos propone un viaje por el tiempo una aventura mágica que invita al lector a entender de otro modo la historia del temple y a reflexionar sobre los secretos de las catedrales góticas Mariano Fernández Urresti es licenciado en Historia, nacido en Santander ha sido asesor del Consejo de RTVE en Cantabria y autor de 22 libros sobre enigmas históricos entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida La Vida Secreta de Jesús de Nazaret o por ejemplo Colón, el almirante sin rostro también ha escrito un montón de novelas y bueno, también es coautor de libros como Gótica o Las Claves del Código Da Vinci además es responsable de la sección Historia Maldita en la revista Enigmas y hoy está por primera vez con nosotros aquí en Canal del Misterio Buenas noches Mariano Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de saludarte Bueno, encantadísima yo de tenerte aquí tenía muchísimas ganas de que estuvieras ya en el programa y ya tu casa, Mariano Así que vamos a disfrutar de los templarios y el secreto de las catedrales y vamos a viajar contigo ¿Abrimos el libro, Mariano? De acuerdo Perfecto, pues abrimos el libro y vamos a empezar por el principio como tiene que hacerse Cuéntanos, ¿cómo es el origen del temple? Bueno, pues es incierto Y no, depende Si nos apoyamos en los escasísimos datos que tenemos sobre la Fundación de la Orden porque básicamente se sustentan en las crónicas de dos autores de Guillermo de Tiro y de Jacques de Vitry no habría ningún misterio Los nueve caballeros se presentaron en el 1118 encabezados por un segundón a la nobleza francesa, de la nobleza de Champaña llamado Hugo de Payens, ante el que entonces era rey del reino de Jerusalén Balduvino II con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos Eso es lo que nos dicen las crónicas ¿Qué sucede? Sucede que ambos cronistas Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry no vivieron en la época en la que eso sucedió Guillermo de Tiro me escribió su crónica 70 años más tarde y el otro, Jacques de Vitry vivió un siglo después De manera que los datos que tenemos son muy escasos y por lo que sabemos durante nueve años estos nueve caballeros no participaron en ninguna refriega ninguna batalla no tuvieron ninguna vida militar que se conozca y eso genera una incógnita porque no se sabe con certeza si realmente estuvieron allí para ese propósito para velar por la seguridad de los peregrinos o para otro porque ya existía y esa es la curiosidad del asunto ya existía una orden que era la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén del Hospital de Jerusalén que ya hacía esa función ya cumplía la función de velar por la seguridad de los peregrinos de manera que ante la escasez de fuentes documentales y el hecho de que las crónicas escribieran pues prácticamente un siglo después de que los hechos subieran lugar tenemos un vacío un vacío que se ha intentado llenar pues de alguna manera en alguna oportunidad tal vez con excesiva imaginación o no ¿y cuál fue el propósito de la creación del temple? bueno pues como te digo si nos atenemos a los datos oficialmente aceptados esta la de velar por la seguridad de los peregrinos pero como te digo se han buscado otras alternativas yo propongo en el libro en mi libro los templarios y el secreto de las catedrales una pero bueno hay quien ha jugado con la idea de que fueron allí para encontrar pues el santo real la sabana santa el arca de la alianza es decir las propuestas son variadas ¿no? entonces ¿el temple fue el custodio de algún secreto trascendental o no? yo creo que sí ¿tú qué crees? en mi opinión en mi opinión realmente para empezar no creo que Hugo de Payens este segundón de la nobleza francesa el primer gran maestro del orden del temple fuera el real impulsor de esta caballería y de esta empresa ¿por qué no lo creo? pues porque dado que en la edad media la sociedad se estructuraba en estamentos cerrados se tenía una estructura piramidal se debía envasallaje los unos a los otros me resulta chocante que el conde de Champaña que también se llamaba Hugo y que era el señor que estaba por encima en esos estamentos sociales por encima de Hugo de Payens el conde Hugo de Champaña fuera a parar a la orden del temple unos años más tarde a las órdenes de quien antes había sido su vasallo eso me chirría bastante y me chirría bastante porque el conde Hugo de Champaña marcha a Jerusalén en 1104 y en 1114 es decir 14 y 4 años antes de que los primeros caballeros fueran a Jerusalén y fue a Jerusalén este Hugo de Champaña el conde probablemente con un mandato del cister de la orden del cister de Esteban Harding y también de Bernardo de Claraval que fue realmente el que después impulsaría decididamente la orden del temple y debió ir en busca o tal vez para confirmar algo que se había traducido en el monasterio de Cito algún documento que sabemos eso sí es cierto requirió la ayuda de rabinos judíos sobre todo y especialmente la ayuda de Salomon Rachi el rabino de la ciudad de Troyes es decir que antes de que los nueve caballeros fueran a Jerusalén había ido este conde tal vez para confirmar tal vez para cerciorarse de la veracidad de algo que previamente se había traducido en el monasterio de Cito con la colaboración de algunos rabinos judíos y es después más tarde cuando yo creo es mi opinión envía a un segundón suyo a un vasallo suyo en compañía de otros caballeros para conseguir lo que fuera que se había descubierto en aquel manuscrito previamente traducido y yo creo que pudo haber guardado relación con la súbita después aparición de un nuevo arte arquitectónico de una nueva fórmula de arquitectura que fueron las catedrales ¿Crees entonces que no fue casual que la construcción de las catedrales góticas coincidiera con este momento de mayor poder de los templarios? Yo creo que no pero claro cuando estudiaba historia del arte no era eso lo que nos decían evidentemente siempre se nos dijo que el gótico era una evolución del arte románico las preguntas que se nos plantean son tres básicamente ¿es eso cierto? ¿Fue realmente la arquitectura gótica una evolución del arte románico o un arte nuevo? La segunda de las cuestiones es cómo se financió la construcción de por ejemplo en Francia de alrededor de 150 catedrales unas más grandes y otras más pequeñas pero entre las grandes hay que mencionar Notre-Dame Amiens Ruan Reims Chartres entre 1150 y 1250 es decir el movimiento de piedras que hubo en Francia casi es comparable al que pudo haber habido en el antiguo Egipto y cómo se financió todo aquello y en tercer lugar la tercera de las grandes preguntas es cómo explicar la súbita aparición y también la súbita desaparición después de una importante cantidad de maestros constructores villeros y canteros capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos muy complejos esas son las tres grandes preguntas y curiosamente el desarrollo de este arte como tú decías antes viene a coincidir prácticamente su soldadura vital con la de los caballeros templarios cuando el temple cae en desgracia cuando el temple se extingue en 1314 pues prácticamente cesa la construcción del arte gótico de estas grandes catedrales de estas grandes empresas arquitectónicas Y de los cátaros Mariano ¿Qué me puedes contar? Porque también hay mucha polémica ¿no? Hay gente que dice que eran enemigos de los templarios otros que eran cómplices Bueno para empezar hay que decir que el movimiento cátaro tuvo un desarrollo vital muy concreto geográficamente en la zona del Languedoc del sureste francés en la zona próxima a los Pirineos Carcassonne Albí Torosa Turús en definitiva en ese territorio digamos que hay ahora también pasa con los templarios hay ahora una especie de mitificación de los cátaros y de mitificación de los templarios como si fueran los adalides de la perfección y no fue así eran personas es decir eran hombres y por tanto estaban adornados con virtudes pero también con defectos en el caso de los cátaros yo hablaría de una especie de interpretación integrista del cristianismo tenían una percepción del cristianismo diferente a la que podía tener bueno a la que tenía la iglesia católica oficial ellos tenían una percepción del cristianismo que los hermanaba en cierto modo con el maniqueísmo con el movimiento maniqueo con los gnósticos la idea de que había una permanente lucha entre las fuerzas del bien y del mal que les llevó a interpretar de una determinada manera pues digamos la religión cristiana pero les llevó a interpretarlo de un modo extremista en algún momento en definitiva la relación que pudieron haber tenido los templarios y los cátaros yo creo que nace posteriormente y sobre todo en los últimos años con toda esta literatura que como te he dicho antes pues mitificaba un poco a ambos la posibilidad de que los templarios hubieran sido los custodios del santo grial algo que se sustenta en las crónicas en la crónica de la narración más bien de Wolfram von Echenbach un poeta medieval alemán que vivió en el siglo XII-XIII el parcival hablaba de que los templarios custodiaban el santo grial en un castillo llamado Montsalvat y ese castillo ha sido interpretado o buscado en muchos lugares y se ha entendido que podría haber sido Montserrat pero también podría haber sido dicen algunos Montsegur Montsegur fue la penúltima gran fortaleza cátara que se dio ante el empuje de las fuerzas de la iglesia católica y de la monarquía francesa y por eso se establece cierta relación entre los cátaros y los templarios ambos en última instancia fueron perseguidos y fueron en última instancia como te digo pues aniquilados o pasaron a mejor vida justamente por su interpretación herética al menos a los ojos de la iglesia del cristianismo ¿acabaron realmente con los templarios? Mariano porque también hay mucha polémica con esto yo creo que no por una sencilla razón es muy difícil que una hay que pensar que la orden del temple llegó a convertirse en un estado dentro de los reinos en una iglesia dentro de la iglesia no debían obediencia nada más que al papa ellos tenían sus propios cementerios nombraban sus propios capellanes tenían sus propias iglesias y no no debían obediencia ni tenían obligación de 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 someterse al dictado ni de obispos ni de arzobispos solo al papa por tanto una una orden de caballería tan poderosa también económicamente hasta el extremo de que los monarcas como el rey francés el Ipe IV estaba endeudado hasta las cejas con ellos pues me resulta muy difícil de creer que de la noche a la mañana en la noche del 13 de octubre de 1307 los cojan a todos desprevenidos hagan con ellos la villa y se los lleven en camisón de dormir como se solía decir a Jacques de Molay el último gran maestro y a sus más próximos colaboradores y así con todos los caballeros templarios que había en Francia y más tarde por orden papal en otros lugares de la cristiandad me resulta muy difícil de creer es más tan es así que bueno ya se sabe que cuando Jacques de Molay finalmente es ejecutado frente al atrio de Notre Dame se le arroja a la obera el 18 de marzo de 1314 hay una leyenda que dice que lanzó una maldición afirmando sí anticipando la muerte en el plazo de un año del papa y del rey y así ocurrió ambos fueron ambos murieron bien parece claro que hubo brazos ejecutores de aquella venganza nadie puede pensar en una magia ni en nada de esto al papa parece que hay cierto consenso en que lo envenenaron la muerte del rey fue más singular pero muy probablemente también hubo eso músculo templario todavía con capacidad suficiente como para llevar a cabo aquellas ejecuciones volviendo a las catedrales Mariano tú haces un símil y comparas la catedral con un libro hermético desarrollas un poquito esto a ver si bueno ya en 1929 un misterioso autor cuya identidad todavía desconocemos pero que firmó dos libros que escribió con el apodo de Fulcanelli escribió uno de ellos el misterio de las catedrales en el que hacía referencia a que las catedrales góticas eran un digamos que un manual de alquimia que había que interpretar las catedrales bajo la luz de la alquimia para poder comprenderlas yo sustento esa idea y trato de acercar al lector a algunas de esos secretos y a leer las catedrales o a visitarlas con otros ojos nos encontramos ante un verdadero libro de piedra y que propone una transformación del visitante que se adentra en ella en las catedrales por el lado más oscuro por el lado oeste y camina hacia el este o sea hacia el lugar donde nace el sol que está situado el altar y lo hace transitando por una cruz la planta de cruz latina pero que también es un jeroglífico alquímico del crisol como decía Fulcanelli a medida que uno va caminando se va transformando entre comillas va transitando de la oscuridad hacia la luz como te digo y en el tránsito en algunas oportunidades se tiene que ver el visitante sometido a una serie de pruebas pruebas que en algún caso por ejemplo en Chartres se manifiestan en un laberinto extraordinario grabado diseñado sobre la propia superficie del suelo de la catedral en definitiva la catedral gótica provoca una transformación en el individuo se ve sometido a una fuerza probablemente importante que procede del suelo una fuerza telúrica porque las catedrales no fueron construidas en lugares elegidos al azar la propia catedral está construida siguiendo determinadas proporciones que tienen la facultad o capacidad para convertir al edificio en una caja de resonancia que hace que la fuerza telúrica se incremente y al mismo tiempo se ve sometido a un baño de luz alquímica que procede de los vitrales de las catedrales que también tiene virtudes para el visitante de estudios beneficiosas una de las cosas que deberían de saber los oyentes es que la catedral gótica al contrario que un templo románico no era un lugar exclusivamente de oración en las catedrales góticas se celebraban fiestas se celebraban mercados se celebraban asambleas de las incipientes instituciones burguesas que aparecían ya en las ciudades es el momento en que las ciudades vuelven a tomar impulso a cobrar fuerza después de que el mundo urbano había caído casi en el olvido después de la caída del imperio romano de manera que todo el mundo entraba en la catedral por muy diversas razones como te digo para celebrar una fiesta para celebrar una asamblea de carácter político para celebrar un mercado de todas esas formas el visitante entraba allí y se veía sometido a las bondades de todas estas fuerzas que yo antes he comentado pedúricas lumínicas alquímicas tú nos has hablado del laberinto quiero que nos profundicemos un poquito en esto en el laberinto en este elemento que forma parte de estas catedrales tan mágicas y es que es verdad que el laberinto tenía que ver con el camino iniciático como vía iniciática de peregrino pues es una de las posibilidades no hay en los textos medievales no se describe una función concreta de esta vamos a decir curiosa iconografía que aparece o que adornaba algunas de las catedrales Reims Amiens el de Amiens el que ahora se puede visitar es una réplica una reconstrucción del que hubo originariamente o el de Chartres que si es el original el laberinto de Chartres es el símbolo digamos más especial de este tipo de laberintos tiene 12,89 metros de diámetro dibuja 11 circuitos que son un total si lo recorres de 261 metros y las posibilidades o las explicaciones son muy variadas dicen algunos que asemejaba el peregrinaje a Jerusalén que representaba el camino que Jesús recorrió hasta el Gólgota otros proponen que se trata de un sendero de iluminación alquímica que tenía que recorrerse de rodillas es decir las posibilidades o las propuestas son variadas la explicación última yo no la conozco pero sí que has tenido tu propia vivencia y has estado en medio del laberinto de la catedral de Chartres y he estado en varias oportunidades y has sentido algo extraño bueno dicen que aquellos que tienen capacidad para medir de una manera fehaciente esas fuerzas telúricas que yo antes comentaba dicen que en Chartres en la catedral de Santiago de Compostela esas digamos esas fuerzas alcanza unas proporciones extraordinarias yo sí te puedo decir que bueno he tenido la fortuna porque he ido en distintas épocas del año y estando en invierno que no hay prácticamente nadie en la tarde de invierno en Chartres estar solo en el laberinto es una experiencia verdaderamente recomendable yo no soy un sensitivo a mí no me suceden cosas que puedan ser digamos interpretadas de una manera espectacular pero sí es cierto que ese ese lugar es uno de los claves más y te puedo asegurar que conozco muchos en el mundo uno de los lugares más especiales de cuantos he visitado oye en el libro también nos hablas del temple y Egipto es que claro hemos hablado el libro se estructura en tres partes esta otra historia digamos apócrifa por decirlo de alguna manera de los templarios las preguntas que nos cuestionan la construcción de las catedrales y en medio hay una parte que es la que sirve para enlazar al temple y a esta fórmula arquitectónica novedosa basada en el número mágico por decirlo de alguna manera y eso nos conduce a Egipto efectivamente hay una relación que bueno pues yo recomendaría que el oyente se convierta en lector para que pueda comprender hasta qué punto esto no es del todo un disparate digamos que los conocimientos que pudieron haber poseído los judíos y que se depositaron en el arca de la alianza porque yo entiendo que el arca de la alianza siendo en sí misma un objeto de interés es un objeto de interés secundario lo más prioritario entiendo yo no es el continente sino el contenido porque lo que nos dice la biblia es que ahí se contenía se guardaba se custodiaba la entre comillas o sin ellas palabra de dios la palabra de dios escrita en las tablas de la ley todo esto es una metáfora obviamente pero es una metáfora que guarda relación con conocimientos que ya los sacerdotes egipcios poseían y que sería muy largo de explicar de una manera radiofónica y por teléfono pero que si leen el libro podrán comprobar que tiene digamos cierta verosimilitud la posibilidad que yo planteo que bueno pues que que bien pudiera haber ocurrido la cosa del modo en el que se relata y que en última instancia los sacerdotes egipcios eran depositarios de unos conocimientos evidentemente superiores a los que jamás tuvieron los judíos el pueblo judío no fue no aportó nada de nada desde el punto de vista arquitectónico y desde otros muchos puntos de vista aportó algunas otras cosas pero no desde el punto de vista arquitectónico y cuanto supieron o pudieron conocer de eso y de otras muchas cosas las conocieron en Egipto donde estuvieron donde permanecieron durante mucho tiempo primero llegaron en la época de Abraham más tarde cuando llegó José después de ser apresado y convertirse en mago de cabecera del faraón interpretando sus sueños llegó el pueblo egipcio allí permanecido durante mucho tiempo hasta la entre comillas liberación gracias a Moisés y en allí allí aprendieron muchas cosas es muy probable que incluso aprendieran a construir o a interpretar o dar forma a una nueva religión es muy probable pero además aprendieron otras muchas cosas que bueno probablemente después fueron transmitidas tras la cábala etcétera etcétera y llevadas de esa manera a Jerusalén y allí allí pudo ser donde los templarios encontraron algún resquicio alguna esquirla de aquel conocimiento ancestral bueno pues como tú bien dices Mariano vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que adquieran los templarios y el secreto de las catedrales editado por Almuzara y escrito por Mariano Fernández Urresti tenéis que leerlo tenéis que obtenerlo y desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio Mariano que interesante el libro esto solamente ha sido una pequeñita muestra de todo lo que hay dentro del libro de todo lo que nos cuentas dentro de él y desde luego nos has dejado con ganas de mucho más pues muchísimas gracias por tu amabilidad espero que a los oyentes también les haya parecido igualmente interesante y como decía antes se conviertan en lectores de los templarios y el secreto de las catedrales que es en efecto el último libro que he publicado y bueno pues espero que que sea de interés y para quien haya leído otros libros míos anteriores pues bueno pueda ser igualmente fiel a mi interpretación de la historia que siempre está apoyada por datos reales pero que luego bueno pues trato de ofrecer una perspectiva diferente una trascienda que normalmente pues en la facultad o en los libros o en los manuales de historia obviamente no aparece bueno pues Mariano lo dejamos aquí te esperamos para el próximo libro que saques muchísimas gracias buenas noches hasta la próxima Gracias por ver el video.